¿Qué es la caldeira? Que sigan apoyándonos, animándonos, que el equipo está muy vivo, estamos vivos y vamos a pelear hasta el final y con el apoyo de la gente todo es mucho más fácil. Yo creo que la energía, la actitud y la lucha que hemos tenido todo el partido ha sido una comunión perfecta con esa gente que estaba en la grada. Yo creo que ha sido la gran clave del partido. Desde el segundo uno la pelea, la lucha por el rebote, los balones sueltos, eso ha sido fundamental. Luego podemos entrar en más valoraciones tácticas, como por los primeros minutos de la zona y luego la zona en el tercer cuarto, la atacamos francamente bien. Hasta el final del partido que ya faltando, bueno, pues 6-7 minutos el partido parecía que estaba decantado de nuestro lado, pero creo que ha sido básico. Ese apoyo, esa energía que nos ha dado la gente y darle las gracias en mi nombre y en el nombre del equipo, por supuesto, y que vuelvan a estar con nosotros en estos dos partidos que nos quedan en casa, porque nosotros estamos vivísimos. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí, díxome na previa que estaba sorprendido da palabras literales mala folla que estábamos a ter este ano, ¿no? Bueno, oboe a regación, como te diseches, pero que foi una continuidade do traballo que fixemos en Madrid o que fixemos aquí contra el Gran Canaria, porque una cosa es no meter e otra es no ter actitud, que es una cosa muy diferente. Yo penso que el equipo, no se puede acusar, no ter actitud, se puede acusar que a veces metes e a otras no metes, ¿no? Pero penso que actitudes atemos e que os rapaces demostran compromiso altísimo, ¿no? Y yo sé, bueno, pues, eso acompañado do acerto, pues, penso que foi a receta para ganar. Bueno, pues, cada día que pasa están máis asentados, ¿no? Y nos están a axudar, ¿no? Están a entender como queremos xogar, lógicamente, pues, ainda teñen un déficit respecto aos compañeros, pero, bueno, pues, Maritz danos presencia, rebote, fortaleza debaixo do aro. Y yo sé, Eugeni, bueno, pues, estuvo, o tercero, o cuarto, era a millor tercete de presentación, ¿no? Estuvo acertadísimo, axudou-nos a romper esa zona, además do traballo que tamén falle en defensa. Todo esto, tendo en conta, que leva mancado do tendón de Aquiles, perdón, pues, prácticamente desde que chegou, por un golpe que levou, y coxea, y o pasa mal, y acabo os partidos, y acabo agora, pues, coxeando. Eso, tamén, unha mostra de que chegou, y un compromiso enorme, ¿no? Eso, o que máis les poda aplaudir os dous, o marxe das cosas balancestísticas. Bueno, ten un esguince no tobillo, pensamos que non vai a ser moito, pero sí que mancouse. ¿En que se cambia a dinámica do xogo que ha hablado con cinco puntos, no? Pois, axuda, porque dache referencias preto do aro, axudache correbote, intimida, cambia tiros. Bueno, pues, o certo é que axuda, axuda, porque un xogador con moita experiencia, saber estar e intelixente, pues, lóxicamente, aporta todo eso que traen a mochila. Gracias. Bueno, yo creo que nosotros hemos estado muy uniformes en ese trabajo del que tú hablas, ¿no? Desde el minuto uno hasta que el partido se rompe faltando, bueno, por cinco minutos, donde ya es un intercambio de viajes, ¿no? Y de canastas, y yo creo que hemos puesto un nivel muy alto nosotros, pero, bueno, lógicamente me fijo en lo que hacemos nosotros. Murcia es un equipo que está haciendo una temporada fantástica, esperando por el playoff, ha ganado con una autoridad increíble en Andorra el otro día, es un equipazo. Yo creo que nosotros hemos conseguido minimizar esas virtudes que tiene Murcia, ¿no? Y yo, personalmente, y desde mi humilde opinión, creo que ha sido un mérito nuestro, ¿no? Más que de mérito del Murcia. También un poco como ha repartido los minutos, ¿no? Estabiendo que ha participado prácticamente todos, sin contar ya los últimos cambios, ¿no? ¿Cuándo fue el partido del centro del partido? Sí, el equipo somos 14 jugadores, ¿no? Hay 12 que entran en alineación y dos que no entran, como son Jesús y Adam, porque está lesionado, pero ellos participan igual, ¿no? Y ellos están allí en el banquillo y están toda la semana animando, apoyando, dando lo mejor de ellos. Y, bueno, pues hoy ha tocado ese reparto de minutos. Yo creo que todos han estado fantásticos en ese aspecto, ¿no? Hay datos de la estadística, como es que Murcia, que es uno de los equipos que mejor rebotean ataque de la liga, el segundo mejor, pues ha cogido tres. Y si reposáis conmigo el partido, pues dos son prácticamente al final, ¿no? Yo creo que todo el equipo ha estado fantástico en esa labor, del primero al último, ¿no? Al margen del número de minutos. De estas estadísticas, una de las que se incrementó bastante fue la de las técnicas. Apartar del juego, como la de la Estadera, venía sufriendo mucho, ¿no? Hace tres cuartos, con un muy bonito y tercero. Sí, sí, eso es cierto y eso también te ayuda, ¿no? Porque controlas los contraataques. El otro día, yo creo que también quitando un momentito del tercer cuarto, estuvimos muy bien en ese aspecto, ¿no? Estás en el equipo que menos pierde la liga pierde 12, el que más pierde, pues pierde cerca de 15, ¿no? Esos son los valores lógicos o normales estadísticos de un partido ACB. Hay un par de ellas que son de faltas de ataque, además, alguna de pisar fuera del campo. Pero creo que en ese aspecto, Doni, por ejemplo, ya ha estado francamente bien en la dirección del equipo. Ha escogido muy bien todos los ataques y, bueno, he dicho Doni como podía haber dicho cualquiera. Creo que el equipo en general ha sabido leer muy bien las defensas que nos planteaba Murcia. Bueno, todas las situaciones en ese aspecto. El equipo ha estado también muy entero, ¿no? Muy sólido. Muy centrado. Personalizaste en Magrath por algo en particular, porque cuando él estuvo bajo los minutos... No, personalizaste en Magrath porque es el base que ha jugado más minutos hoy y ha dirigido el equipo fantásticamente y la labor de los bases es muy importante, ¿no? Y he personalizado en él, como antes hablé de Kolesnikov o de Maric, ¿no? Pero aquí el trabajo y las victoras y las derrotas, lógicamente, tienen que ver con el rendimiento colectivo, ¿no? No con el rendimiento individual. Cuando ganamos, pues ganamos todos y, lógicamente, cuando perdemos también. ¿Qué crees que va a pasar en el final? Pues que va a ser tan duro como es la Liga de ACB, ¿no? Muchas veces hablamos de que la Liga no es dura, que ha perdido nivel, que no sé qué y que no sé cuánto. Yo creo que la Liga es durísima y hasta el último día va a haber peleas por todos. Los que quieran ganar ventaja en el playoff, los que quieran meterse en el playoff, los que pelean por el título de la salvación. Es decir, va a seguir siendo una Liga durísima, como siempre es la Liga Endesa. La Liga Endesa es tan grande, yo creo que por eso, porque todos los equipos tienen mucho nivel y obliga a todos los equipos en cada partido a emplearse duro si quieren ganar. En el marzo de esto, hay una noticia que sale hoy que puede expulsar a la Nación Española de las Olimpiadas. ¿Me gustaría saber una opinión de un entrenador de la Liga? Bueno, pues espero que se quede simplemente en una noticia que no lleve a ningún lado. Pensar en unas Olimpiadas en España y otros países, bueno, se antoja difícil. Es como si no dejan correr a Jamaica en los 100 metros. Si no hay más preguntas. Gracias.